Bueno, pues estuvo con nosotros, Ciro, el 23 de junio del año pasado, 2021, faltaban 100 días precisamente para que Silvano Aureoles... 23 de junio del año pasado fueron dos semanas después de las elecciones federales y elecciones de gobernador en Michoacán. Es correcto. Faltaban 100 días. En el caso de Michoacán, bueno, y de algunos otros estados también. Y otros estados, 14 estados, estuvo aquí con nosotros el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. En los municipios y congresos locales también. Y sus señalamientos son importantes sobre el tema de las irregularidades cometidas en la elección, sobre todo por la delincuencia organizada apoyando a Morena, ¿no? Pasamos, por supuesto, por el tema Sinaloa, que ya hemos repasado, pero separamos, Ciro, esta parte pequeña. De lo que nos dijo hace... De lo que nos dijo hace... ¿Qué es el comas? 14 meses. ¿Quién es el gobernador? El todavía gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hace 15 meses aquí. A mí me costó mucho trabajo, pero saqué al crimen organizado de Casa de Gobierno y lo saqué de Palacio de Gobierno. Mi preocupación ahora es que va a regresar ese mismo grupo al frente del gobierno. Bueno, ¿a qué te refieres con que el crimen ayudó al señor Ramírez Bedoya a ganar la elección? Te voy a dar un documento para que tú veas con tus propios ojos. Vete al mapa. ¿Es para nosotros? Es para ti. Vete al mapa, este... Donde está el corredor del crimen organizado. Lo mismo que sucedió en el país. Todo el corredor del Pacífico... Sí. Lo gana Morena. Sí. ¿Y quién está atrás de Morena? El crimen organizado. Es lastimosamente... Imagínate, Ciro, ¿qué pensará el presidente de la República? ¿Qué pensará Andrés? Después de tanto que luchamos juntos por la democracia, por las libertades, por transformar este país... Y que ahora su partido sea aliado de la delincuencia del crimen organizado. Porque en los hechos, Morena es un narcopartido. Y es una verdadera amenaza para el país. De los votos que sacó Ramírez Bedoya, el 71.6% lo saca en esos 13 municipios donde opera el crimen organizado. Y luego vete al municipio de La Huacana, este, querido Manuel. ¿Sabes cuánto saca a Ramírez Bedoya en La Huacana? 83% de los votos. Y regresamos a... La Huacana donde expulsaron a los soldados. Donde expulsaron a los soldados, donde golpearon a los soldados. Donde se dio. Si se concreta lo que vimos en las elecciones de 6 de junio del 21, les puedo adelantar. Que el próximo presidente de la República, en el 24, lo va a poner la delincuencia organizada. Hace 15 meses. Bienvenido, Silvano. Gracias. Gusto de saludarte. Gusto de saludarte. Hace 15 meses. Y aquí estás. Esto se denunció. Esto que dijiste tú fue parte de una denuncia que se presentó en instancias internacionales. Nacionales e internacionales, cero. Manuel, lo presenté. Ustedes recordarán en esta charla que había venido yo incluso a una petición del propio presidente de la República cuando dijo que si había pruebas que las presentar. Ocurría presentarlas, digo, se hizo famoso aquello del banquito por las horas de espera. Sí, sí, sí. Y de todos modos presenté yo ante la corte un documento ya estructurado, primero acompañado de los acontecimientos y luego la propuesta. Porque yo estoy convencido, cero, que lo que hay que hacer es, hay que proponer cambios para que esto no suceda. También lo presenté ante la Fiscalía General de la República. Presenté la denuncia ante la Fiscalía para el combate a la delincuencia organizada. Y lo hice también en las instancias internacionales, particularmente ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, tuve la oportunidad de platicar con el senador congresista, presidente del Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Bueno, cosa que me valió, por cierto, una denuncia de traición a la patria. Bueno, pero comentaba yo antes de entrar a la conversación que esta situación que en ese momento yo puse sobre la mesa, lamentablemente se confirmó, se confirma, para que no quedara solamente en el dicho de alguien que pudiera tener una postura sesgada. ¿Qué se confirma, Silvano? Que la influencia de factores externos de grupos de la delincuencia organizada en los procesos electorales se empiece a convertir en una práctica recurrente. ¿Y por qué digo que se confirma? Porque al final del día los señores magistrados del Tribunal Electoral, así lo debatieron, seguramente ustedes vieron el debate. ¿Cómo no? Tanto que al final del día la diferencia... La semana pasada. Y en el caso de Michoacán, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 14 mil votos. Les decía yo a quienes, con quienes he platicado este tema, cuando yo fui candidato a presidente municipal de Zitácuaro, gané la presidencia municipal de Zitácuaro con 14 mil votos de diferencia hace veintitantos años. Entonces, eso te habla de la fragilidad en la que se pueden encontrar o en la que se encaminan, si no hacemos cosa a tiempo, los órganos electorales y los tribunales electorales. Por cierto, me recibió en aquel momento también el senador Ricardo Monreal, me recibió también en ese entonces el que era el presidente del Senado, me recibió también amablemente el presidente del INE, todavía hoy, y a todos les presenté una propuesta, porque eso se tiene que recoger. Y aquí entro, en la otra parte quiero comentarles a ti y a tu amable auditorio, hoy inicio una nueva etapa, hoy inicio un gran reto, porque voy a recorrer el país y voy a construir, junto con miles y miles de ciudadanos y ciudadanos, una propuesta rumbo al 24. El país necesita cambiar de rumbo, no andamos bien, México no está bien. Si nos vamos a los temas centrales, la situación está muy crítica. Digo, escuchaba hace un rato en tu programa el tema de la inflación y el tema de la carestía, que hoy es uno de los graves problemas que está padeciendo la gente. Pero también el tema de salud, el tema médico, estamos ante una crisis y escasez o mal funcionamiento del sistema de salud, que necesitamos rescatar al sistema de salud como una prioridad urgente para atender quizá uno de los temas más sentidos por la población, que es la atención a su salud, a su condición física y mental. Pero lo otro es lo que se ha estado discutiendo aquí, que es el tema de la inseguridad. Y aprovecho yo aquí para reiterar mi respeto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país, porque, se lo he dicho en distintos momentos a los mandos, a los generales, y lo digo públicamente, en el caso de Michoacán, fue gracias a las Fuerzas Armadas que Michoacán, en la crisis más dura que haya tenido en el periodo 2012-2015, gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas, Marina, Ejército, Michoacán se pudo mantener de pie. A ver, vamos por partes, porque son varios temas. Pero, pero... Inicias... A ver, nada más, vamos a hacer un corte, luego ya seguimos hablando en extenso. ¿Vas a iniciar un recorrido por el país? ¿Con quién? ¿Solo? ¿Quién te acompaña? Vas por un partido, sigue estando en el PRD. Sí, claro. Pero tú vas como Silvano Leones. Yo soy militante fundador del PRD. Sí, lo sabemos. Pero voy a caminar México. También el ingeniero Cárdenas, también Andrés Manuel López Obrador y ya ves... Bueno, el ingeniero Cárdenas, mi respeto, fundador. Es más, yo estoy en esta ruta por el ingeniero Cárdenas, es decir... De acuerdo. A ver... Convencido de que la ruta que él seguía era la correcta. Tenemos que hacer la pausa. Nos quedamos en que vas a iniciar un recorrido. Voy a iniciar hoy, públicamente. ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Para buscar una candidatura? ¿Por qué voy a ser presidente de la República? ¿Vas a ser presidente de la República? Sí, sí. 8.35, hacemos pausa y regresamos con esa frase. Voy a ser presidente de la República. Dos puntos. Silvano Leones. 8.35, volvemos. Nos quedamos con que Silvano Leones, ex gobernador de Michoacán, ex muchas cosas más, legislador federal... Presidente del Congreso. Presidente del Congreso, senador, que estuvo hace 15 meses aquí, el veintitantos, que día 23 de junio, en una entrevista durísima denunciando la participación de los grupos criminales en la elección, en las elecciones que tuvieron lugar en Michoacán. También, elección de gobernador, de presidentes municipales, de Congreso local, elecciones federales, porque coincidió con la elección federal. Y, bueno, se dijo en aquel entonces que había venido a vacunarse, porque el destino de Silvano era la cárcel y que empezaba a manejar un discurso de autoprotección con esto del crimen organizado. Y aquí está, 15 meses después, y nos dice, hoy, nos lo acaba de decir, voy a ser presidente de la república y, por lo pronto, inicio un recorrido por todo el país. Por partes, ¿vas a ser presidente de la república? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué ruta vas a tomar para llegar a la presidencia de la república, Silvano? Silvano, Ciro, arranco partiendo de una opción básica. Yo creo que tenemos un gran país, yo amo a mi país, amo a México, y me duele mucho la circunstancia en la que estemos pasando. Las mexicanas y los mexicanos somos gente de trabajo, somos gente comprometida, somos gente capaz. Y creo que no se merece el pueblo de México vivir en una situación tan difícil, tan adversa como la que estamos viviendo. Tenemos riquezas naturales en abundancia, tenemos, sobre todo, nuestra riqueza cultural y humana, que debe ser la base, la plataforma, para que el país se reencauce en un rumbo diferente. No están caminando las cosas, decía yo cuando nos fuimos a corte, si hablamos de salud, necesitamos replantearnos el tema de salud, recuperar el sistema de salud, que hoy está perdido. Seguridad. Que hay problemas severos hasta para los medicamentos elementales en los centros de salud. Necesitamos recuperar el tema educativo. La educación es el pilar del desarrollo y del cambio. Cualquier sociedad y una que aspire a ser mejor es indispensable. Está en su peor momento el tema de la educación pública en México. El tema de seguridad, que es el tema de temas, que a mi juicio se ha caído, porque yo no estoy metido en ello, en un falso debate. No es, si es Guardia Nacional, no es si son las Fuerzas Armadas o no. El problema es que carecemos de una estrategia integral que nos permite hacerle frente a un fenómeno que llevamos por lo menos 18 años, tres sexenios, en donde la escalada de la violencia y la inseguridad es imparable. Entonces, si lo que se ha hecho en el país no ha funcionado, pues vamos a construir algo que funcione, porque hay ejemplos exitosos. Yo les ponía el ejemplo de España. España vivió momentos muy complicados en materia de inseguridad, mezclado con temas de terrorismo y otras cosas. Hoy, ¿qué ha pasado con ello? Pues se resolvió, porque hay una Guardia Civil profesional, capaz, con inteligencia, con todas las herramientas, para hacerle frente a un problema que lastimaba mucho a la sociedad española. Y no vayamos lejos, la propia Colombia, aún con todo el grado de complicación, ha encontrado mecanismos. Ahora, ¿cuál es la ruta político-electoral para alcanzar esa candidatura? ¿PRD, alianza opositora? Voy a luchar, Ciro, por construir una gran alianza, por fortalecer un gran frente opositor, que nos permita, que me permita ofrecerle a la sociedad mexicana y michoacana también una alternativa, este rumbo al 24. Entonces, en estos meses que voy a recorrer el país, es el encuentro, el diálogo abierto, franco, con distintos sectores de la sociedad. No es un tema, o dicho de otra manera, es un tema que rebasa las fronteras partidarias, en el caso de mi militancia, desde luego caminando con mis compañeras y compañeros del partido, porque yo soy militante y fundador del PRD. Entonces, mi agenda en los estados es con los comunicadores, con los representantes de organizaciones sociales, de productores, sector empresarial, las iglesias que están también en espera de una propuesta, de una alternativa, y me refiero a los distintos créditos, empezando, credos, perdón, empezando por la católica. Los sectores académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, todo esto en busca de que juntos... ¿Y ese recorrido empiezas cuándo? ¿Lo empiezas cuándo? Bueno, ya recorrí cinco estados. Hoy hago el anuncio formal, ya con una propuesta articulada, porque estuve visitando estados, estuve en Quintana Roo, estuve en Zacatecas, estuve en Nayarit, estuve en Veracruz, estuve en Sinaloa, y la respuesta es extraordinaria. La gente está esperando que construyamos una alternativa y que nos fallamos más, más allá del círculo en el que han caído la inmensa mayoría, de convertirse solamente o en estar señalando los errores o las fallas del gobierno. Es decir, ya se convirtió en una dinámica diaria de engancharse con la información de Palacio Nacional y quedarse solo en la crítica. A ver, el diagnóstico ya lo conocemos. Los errores o las fallas que se identifican también las conocemos todos los días. Pero, ¿cuál es la propuesta? No me quiero quedar yo, no voy a cometer ese error de quedarme en el señalamiento y la propuesta, digo, en la crítica y el señalamiento y dejar de lado la construcción de la propuesta. ¿Cómo te estás financiando y cómo te vas a financiar para recorrer los 27 estados más? Primero... En una sola vuelta, pero me imagino que empezar a estar... ¿Cómo te estás financiando? ¿De dónde está saliendo el dinero? De mi ahorro. ¿Ahorita de mi ahorro? ¿Tanto dinero tienes? Pues no, porque, digo, un boleto de avión... Sí, pues un boleto de avión... A más trabajo. Cuando menos vas con una o dos personas. Dos, dos personas. Dos personas, son tres boletos de avión. En donde se puede me invitan la estancia y la comida. Sí, tengo que pagar mi boleto, pero a más trabajo. O sea, trabajo con una empresa, una cosa lícita. ¿Generas ingresos? Tengo ingresos. ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? A ver, yo soy de formación ingeniero forestal, y entonces trabajo con una empresa que sugiro todo el contexto de productos forestales y todo lo relacionado con ello. Ahora, Silvano, pero el tema, sobre todo lo que se pidió ayer en el Senado, cómo vienen las cosas en diputados, pues pareciera que esta alianza está ya muy en veremos, ¿no? Si de por sí se está viendo qué hacer en el Estado de México y Coahuila, si va a haber alianza o no, por más que quieran los partidos locales, a lo mejor está en duda. Pero la federal no. ¿Por quién? O sea, pero la federal ya se ve muy difícil. ¿Por quién estaría y con quién estaría apoyando? Yo creo que, decía yo hace unos días, a propósito de una relación similar, no personalicemos. Hay diferencias en temas que están a discusión, temas cruciales, lo que vimos ayer en el Senado, lo que vimos en diputados hace unos días. Pero el tema es que nos quedemos atrapados, insisto, en un falso debate, cuando lo que la sociedad está demandando que se construyan alternativas. Aquí va un dato que es muy importante. A ver, ¿por qué, a mi juicio, la preocupación del tema de la Guardia Nacional? ¿Qué es la Guardia Nacional hoy? Pues son soldados y marinos con un uniforme diferente. ¿Qué porcentaje de este cuerpo, de esta corporación, es de origen militar o marino? Pues algunos dicen que el 90%, 95%, 85%. Significa que en el marzo del 24, cuando concluía este periodo... Que ahora se extiende hasta el 28, pero ¿qué iba a pasar en marzo del 24? Cuando la Guardia Nacional debiese pasar, por el mandato que existía en el quinto transitorio, pasar a un mando civil, no sé, a gobernación o cualquier... Pues la inmensa mayoría de los militares se van a regresar a su tarea fundamental. Quien buscó ser soldado de México, marino de México, pues no quiere ser policía que ande en la calle persiguiendo delitos de diversa naturaleza. Quisieron ser militares porque además ellos tenían, tienen en estas instituciones, pues prestigio. El ejército sigue siendo una de las instituciones más prestigiadas, prestaciones, becas para sus hijos, estabilidad, etc. Pues eso es lo que ellos quieren. Y a mi juicio, eso llevaría, Ciro, a que después de marzo del 24, la Guardia Nacional acabara terminando con 10, 15 mil elementos. Que no será el caso, pero regreso a lo tuyo, porque han estado otras personas en otros momentos en esa silla. Recuerdo, por ejemplo, a Armando Ríos Piter, un par de años antes de las elecciones del 18, también anunciando que iba a buscar una candidatura. Necesitas convencer, entusiasmar a millones de mexicanos. Más allá de si vas a hablar con Alito, con Osorio, con Zambrano, con los panistas, los de allá. Más allá de todo eso, es dificilísimo entusiasmar personas. Hemos visto esfuerzos bien organizados, bien planeados, que no prenden, porque no prende una candidatura. Silvano, ¿qué te hace pensar que vas a entusiasmar a los novoleoneses, a los veracruzanos, a los chilangos? ¿Qué te hace pensar? Propuesta, Ciro. Propuesta, porque he vivido en carne propia los problemas que hoy está padeciendo la sociedad mexicana y porque he tenido también la oportunidad de estar del otro lado en la construcción de soluciones y alternativas. Si no los entusiasmas, podrás tener el mejor discurso, podrás decir lo que sea, tejer los acuerdos, pero si no entusiasmas, y ese entusiasmo por lo pronto se empieza a reflejar en las encuestas. Ese es el reto. Si te vemos en... ya anunció Silvano que va a buscar ser presidente de la República, vamos a ver luego qué ruta político-electoral elige, pero si no hay un crecimiento rápido en las encuestas... Hay que evaluarlo. ¿Será esfuerzo en vano, Silvano? No, ningún esfuerzo. ¿Será esfuerzo en vano, Silvano? No, 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 ningún esfuerzo, Ciro, Manuel, que se haga por cambiar a México, va a ser en vano. Y yo voy a poner mi granito de arena. A ver, datos, metas. Hoy el PRD en la coalición, en la alianza o en el frente, como quedó oficialmente después de la elección del 21, quedó con cuatro puntos. Eso puesto en la mesa es muy importante en el marco de la alianza, pero el PRD tiene que crecer, tiene que crecer. Y mi reto será, siendo yo militante, fundador del partido, con una propuesta clara, realista, realizable, alcanzable, en ocho meses, el PRD está en siete, ocho puntos. Pues sí, pero necesitas para ser presidente cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro por ciento de los votos, no siete. Ciro, no te desánimes, vamos a ver. No, yo no, yo qué, yo estoy acá, yo no. Ánimo, ánimo. Es que empezando porque hay que estar convencido de lo que uno busca. No, 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 yo no dudo de eso. Mi pregunta es, ¿cómo le vas a hacer para enamorar, para entusiasmar a veinticinco, veintisiete millones de mexicanos? Eso que pasó en el dieciocho no va a pasar en el veinticuatro. Bueno, necesitarías veinticinco millones de votos para ganar. ¿Cómo seduces a veinticinco? ¿Cómo lo seduces? ¿Cómo lo seduces? ¿Cómo lo seduces a veinticinco? Con esta ruta que he trazado, Ciro, estoy seguro, convencido, de que en ocho o diez meses estaré listo para que la coalición, lo que se dé, yo visualizo cuatro escenarios. Una es que se mantenga la coalición actual y estoy listo para medirme con todos los nombres que se han mencionado. Y espero que el tema no sea el porcentaje que tiene cada partido. Oye, ya se rompió porque hay diferencias con, y yo insisto, no personalizar, porque se construye el discurso en contra o se habla del PRI como si su dirigente nacional fuera el PRI. No, el PRI es más allá, como cualquier partido que su dirigencia. Sí, pero tiene los controles institucionales del PRI, como hemos visto. A ver, tenemos que hacer un corte, regresamos y concluimos esta conversación con Silvano Orioles sobre los cuatro... No, yo qué, no, 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 nosotros qué, no, gracias por estar con nosotros, siempre estaremos muy agradecidos contigo por aquella entrevista de junio, hoy que vengas a decir esto, pero pues ahora sí que es asunto de usted, compañero, tenemos que hacer, tenemos que hacer... Mira, amigos, luego dicen que somos bros. Hacemos pausa y volvemos. Orioles, quien nos ha dicho esta mañana, voy a ser presidente de la República y ya estoy trabajando en ello, voy a recorrer el país. Hijo, hay cuatro posibles escenarios para alcanzar una candidatura. Primero, si lo se meten en la coalición, como se dio en el 21, que se complicó y no camina, siguiente escenario, se pudiese construir, y vaya que aprecio y respeto mucho al senador Dante Delgado, se pudiera abrir una puerta para que entonces PAN, MSI y PRD pudieran caminar juntos. No será eso, porque se mantiene la postura de MSI, que en mis respetos absolutos, de caminar solos en el proceso que viene, se abre la otra posibilidad. La tercera. Que ya se conoce, que es PAN, PRD, que se está muy cantada, digamos, hay confianza si se ha podido concretar. Cuarta, pues no hay alianza y vamos solos. ¿PRD? PRD va solo. Y de todos modos, que no es mi apuesta, porque yo le apuesto a la coalición, para que realmente puedas construir una alternativa seria y que sea competitiva. Pero el PRD puede sacar 10, 12 puntos 15, que nos permita hacer un relanciamiento y llegar con una fuerza importante para seguir... Pero con 10, 12 no vas a ser, 10, 12 por ciento de los votos no vas a ser presidente de la república. Por eso mi apuesta es, con la sociedad, con los partidos de la oposición, del frente que ya se conoce y de la coalición que ya se construyó, pero principalmente con la gente, Ciro. Porque si no, nos quedamos atrapados. Pues a ver si los seduces, a ver si los convences, a ver si los entusiasmas. Ese es el desafío. Ese es el desafío. No tanto Dante y Alito y Mancera y Zambrano, sino vamos a ver si entusiasmas a la gente. Voy a entusiasmar a la gente, Ciro. ¿Cómo ves Manuel? Pues me parece interesante la propuesta. Por lo menos que levante la mano, ¿no? Ya con claridad. Y pues vamos a ver. Se van a mover las cosas, de mí se acuerdan. Y por cierto, ya me va a poder poner en la encuesta México Elige. México Elige. No sé si alcance. No, bueno, no la de octubre. No, porque están levantando esta semana. No la de octubre, pero a partir de noviembre sí. ¿Cuándo vas a hacer una evaluación, Silvano, en este inicio? ¿Nos vemos en enero? Tres meses. ¿Nos vemos aquí en enero? Primera etapa. En enero nos vemos y vas a ver cómo van a estar las cosas. Desde por ahí a fines de diciembre se van a empezar a notar cambios en esta ruta que estamos construyendo. Tú vas a ir viendo, vas a ir conociendo los avances o qué va sucediendo. Yo creo en la ruta que estoy planteando. Creo que México se necesita un rumbo diferente. Demando un rumbo diferente. Creo que las mexicanas y los mexicanos tenemos el talento, la capacidad, el corazón para construir el México que necesitamos, el México que amamos, el México que anhelamos. Porque todos estamos en una estación de angustia, de preocupación. La inmensa mayoría en una condición francamente inadmisible. En desempleo, carestía, de inclusión, migración. Ya no podemos seguir hablando en este país de los héroes que se van a otra parte para mandar dinero y mantenernos. Entonces es una pena en lugar de resumirnos. Es la realidad. Nos vemos en enero. ¡Suerte! Nos vemos en enero. ¡Suerte, suerte, Silvano! Te quiero ver más entusiasmado. ¡No choques! ¡Dile, ánimo! Como dice el conductor de la noche, ánimo, ánimo. Somos de Ciro. Sí se puede, sí se puede. Bueno, ¡suerte! ¡Suerte a Silvano Orioles! Gracias por la entrevista. Voy a ser presidente de la República, ha dicho esta mañana, Silvano Orioles, quien no solo anuncia que va a recorrer todo el país, sino que nos dice que ya estuvo en sí. Muy ilustra esto. Solo que la Marce sé que no me bañaré en sus olas. Es decir, ¡oh, oh! ¡Suerte! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Silvano Orioles. 9 con 4, casi 9 con 5. Vamos a pausa. Y regresamos.